Nueva baja en Pumas, el jugador que se marcha a Querétaro. En Pumas se registró un nuevo movimiento, esta vez de salida. ¿Estás de acuerdo con su partida? Pumas quedó eliminado de la Copa Sky tras un buen triunfo en el Estadio Olímpico Universitario frente a nada más ni nada menos que América. A pesar de que no pudo seguir en el certamen amistoso, los ánimos se elevaron de cara al clausura 2022. Mientras busca reforzar la zona media con Daniel Leiva, elemento que actualmente está en Seattle Sounders, se confirmó una salida que, en principio, no traerá demasiadas consecuencias en los del Pedregal. Gil Alcalá partirá a Querétaro. De acuerdo a lo que informó el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo en Superdeportivo, el portero reportará en las próximas horas con los Gallos Blancos, y firmará un contrato por un año en la escuadra en la que debutó profesionalmente. Allí peleará el puesto con Washington Aguirre. Cabe destacar que, en la última campaña, el nacido en Tepatitlán de Morelos sumó pocos minutos, dado que el titular fue Julio González. Luego, el club universidad hizo oficial la incorporación de Sebastián Sosa, por lo que había quedado muy relegado. ¡Suscríbete al canal!